Yo soy Stuart de Arcanos.com Ciertos caminos no llevan a ningún lado. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Tienes que tener extrema precaución con las decisiones que tomes. No dejarte llevar por lo externo, lo aparente o incluso lo que parece haberle funcionado a otros porque cada uno tiene su propia realidad. Así ocurre en todos los ámbitos a todas las personas. Entonces, lo que tú tienes que hacer debe ser una creación absoluta, una adaptación en todo caso de otros modelos, de otros esquemas, pero contemplando lo que puedes, hasta dónde puedes llegar y sobre todo, qué problemas puedes enfrentar, qué tanto peso puedes cargar. Porque de pronto algo le funcionó muy bien a un negocio de la competencia, a alguien que estás mirando, que estás evaluando, pero puede que tengan un colchón financiero más grande, más recursos, más ahorros, maquinaria más moderna, en fin, más personal. Además, cuántas cosas que les dan precisamente esa fuerza, ese empuje, ese poder que seguramente estás observando. Pero claro, solamente ves los resultados, pero no tienes información precisa de todo lo que hay detrás. No te esfuerces entonces en tratar de alcanzar algo para lo cual todavía no estás preparado, no estás a punto, ya lo estarás, pero será algo que se dé como consecuencia natural de haber tomado las mejores decisiones, de haber hecho las cosas bien. Eso no necesita mayor demostración, pero a veces perdemos de vista lo evidente, lo obvio. No cometas tú ese error. Y sobre todo, ten mucho cuidado con el exceso de entusiasmo de ciertas personas que de repente son los que te están metiendo ideas en la cabeza y que te pueden llevar a esta situación que no quieres. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. La casa siempre gana. ¿De qué te hablo, Virgo? Trabajo. Ten mucho cuidado con lo que pretendas hacer en cuanto a meterte en algún tipo de lío, algún tipo de reclamo, exigencia. Quién sabe si de pronto llegar hasta tribunales. Bueno, no sé a qué estés dispuesto. Pero hay que actuar con suma precaución, con mucha información, con mucho sustento. Y no solamente dejándote llevar por comentarios de personas que, mira, pueden tener la mejor intención. No veo yo que quieran hacerte daño. Pero desconocen ciertas realidades, ciertas especificidades que luego pueden hacer que todo aquello que pretendas lograr al final se voltee por completo, se torne incluso en tu contra. Entonces piensa bien, asesórate, porque por más que te hayas sentido perjudicado por tu centro de trabajo o lo que te digo, sientas que algo tienes que reclamar y tal. Yo te aseguro que no los conoces cuando se les presiona, cuando se les acorrala, se les arrincona. Ahí es que emerge su verdadero yo y se van a olvidar de cualquier tipo de contemplaciones y pondrán todos sus recursos que definitivamente son superiores a los tuyos para no solo defenderse, sino atacarte con todo, porque ellos siempre ganan. Y puede que hasta te sorprendan algunas prácticas que lindan con lo indebido, con lo impropio, con lo ilegal, quién sabe, o en todo caso están ahí al borde, en el límite. Y cosas contra las que francamente no tengas una gran defensa, no tengas mucho que alegar, mucho que decir. Entonces esto hay que pensarlo muy bien. No te estoy diciendo que al final termines haciendo nada y termines concediendo, aceptando, agachando la cabeza. No, lo que te digo es que tal como va la cosa ahora, no está bien planteada para enfrentarte a una fuerza que realmente es descomunal. Así que asesórate todo lo que puedas, tómate todo el tiempo que esto exija, haz las cosas con calma y al final llega a una decisión que te beneficie en vez de perjudicarte. Su actitud irá cambiando. ¿De qué te hablo, Virgo, amor solteros, aquellos que están solo buscando pareja? En un primer momento puede que haya una situación algo complicada, conflictiva, de pronto como que la primera impresión no será la mejor. Algo así como que podrías pescar a esta persona en su cuarto de hora, en un mal momento, en un mal día. Y algo que quizá no tenga un cambio positivo en corto plazo. ¿Esto debe llevarte a desistir por completo? Yo te diría que no. En todo caso, por supuesto, hay que plantearse una retirada momentánea, permitir que se calme, que encuentre su equilibrio, su balance, que resuelva incluso la situación que le ha llevado a tener esta actitud osca, agresiva incluso, porque parece que en lo más profundo es una persona que sí efectivamente vale la pena. Y no solamente eso, sino es alguien que puede convertirse no solamente en tu pareja, sino algo así como tu mejor aliada, la amistad más profunda que llegues a tener. En fin, una persona realmente importante en tu vida. Pero claro, tendrás que hacer acopio de paciencia, tolerancia, y esa será la parte más difícil, porque esta persona no te lo va a facilitar. Con su actitud uno dirá, oye, ¿sabes qué? Adiós muy buenas, aquí no pasa nada. Y claro, por último, si quieres tomar esa decisión, imagínate, es tu vida. Tú eliges tu destino, tu camino. Pero yo te digo que cuando menos le des el beneficio de la duda y una nueva oportunidad. Eso sí, no presiones. Ciertas cosas no valen la pena. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. En general, lo mejor es que las parejas no peleen, no discutan. Es el ideal, vamos. Es la situación soñada. Pero eso no siempre ocurre, porque, bueno, pues no vivimos en el paraíso. Vivimos en este plano terrenal, agreste, hostil, agresivo. Y eso nos contagia. Y algo tan sublime como el amor a veces se ve afectado, tocado, manchado. Bueno, hay que evitar llegar a eso. Más aún por cuestiones que, como digo, no valen la pena. Ciertas discusiones pueden hasta ser definidas como ridículas, insignificantes, absurdas. Si uno las ve desde lejos, con objetividad, con racionalidad, sobre todo con empatía y tolerancia. Es como ponerse a pelear por cómo se dejó la ropa en la casa o que ciertos platos no están en su lugar. En fin, adapta eso a tu realidad, pero me entenderás las cosas que no valen la pena, que son tonterías. Y por eso, pues no vamos a pelear. En todo caso, pues si hay que arreglar ciertas cosas, bueno, se resuelven. Llegamos a acuerdos, pactos, entendimiento, conversamos, dialogamos. Esto me gusta, esto no. Mejor hagamos esto de esta otra manera. En fin, hablando se entiende la gente. Eso es universal. Pero lo que no debe ocurrir es que emerja una serie de demonios interiores que uno no puede controlar. No, el amor siempre y la pareja sobre todo en un altar intocable, sin mácula, sin mancha alguna, protegido de todo y de todos. Porque luego más adelante, cuando pasen realmente cosas importantes, ahí se darán cuenta de quién vale la pena y quién no. Al final, están solos contra el mundo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en arcanos.com.